Galileo di Vincenzo Bonayuti de Galilei Galileo di Vincenzo Bonayuti de Galilei, mejor conocido como Galileo Galilei, fue un astrónomo, físico, ingeniero, filósofo y matemático italiano que desempeñó un papel crucial en la revolución científica del siglo XVII. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Fue el primero de los seis hijos del músico y comerciante Vincenzo Galilei y Giulia Amanati. Cuando tenía 10 años, la familia se trasladó a Florencia y Galileo fue enviado un tiempo al monasterio de Santa María di Vallombrosa. Él consideraba el sacerdocio, pero por voluntad de su padre, ingresó a la Universidad de Pisa en 1581 para estudiar medicina. Sin embargo, al poco tiempo dejó la medicina por la filosofía y las matemáticas, sintiendo gran interés por Pitágoras, Platón y Arquímedes, abandonando la universidad en 1585 sin conseguir el título. Galileo regresó a Florencia. Pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas, filosofía y literatura. Para estas fechas, data su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos y la invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos. Tras dar algunas clases particulares de matemáticas en Florencia y en Siena, en 1589 consiguió una plaza en el estudio de Pisa. Galileo demostró que todos los cuerpos con distintos pesos llegaban al suelo al mismo tiempo al dejarlos caer desde lo alto de la torre, contradiciendo las ideas de Aristóteles. Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna, ya que partía de la observación de los hechos, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la formulación matemáticamente de leyes universales válidas. En 1592 fue elegido para impartir matemáticas, geometría, mecánica y astronomía en la Universidad de Padua hasta 1610. De 1599 a 1610 tuvo una pareja sentimental llamada Marina Gamba, pero no llegaron a casarse y tuvieron tres hijos, Virginia en 1600, Livia en 1601 y Vincenzo en 1606. En 1604 inventó una bomba para elevar el agua. Descubrió la ley del movimiento uniformemente acelerado, un termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa titulada Operaciones del compás geométrico y militar. En 1606 Galileo y dos de sus amigos se contagiaron de una enfermedad infecciosa, donde solamente sobrevivió Galileo que padecería de reumatismo por el resto de su vida. En julio de 1609 Galileo supo de la existencia de un nuevo instrumento óptico que permitió observar objetos lejanos, por lo que tuvo la idea de mejorarlo y logró hacer de este instrumento un verdadero telescopio, al aumentar los objetos seis veces, no deformarlos y conseguir obtener una imagen derecha gracias a un lente divergente ocular. Un mes más tarde construye un segundo telescopio con un aumento de hasta nueve veces. Lo presenta al Senado de Venecia y cede los derechos de su invención a la República de Venecia. En 1610 Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, demostrando que no existía la perfección del mundo celeste como lo decían las teorías aristotélicas. Con su telescopio de 20 aumentos descubrió montañas y cráteres en la Luna, consiguió ver que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter. Unos meses después publicó El mensajero de las estrellas, libro en el que trataba estos descubrimientos. En diciembre de 1610 vio las fases de Venus, que iban totalmente en contra a la astronomía de Ptolomeo y confirmaban su aceptación de las teorías de Copérnico sobre el heliocentrismo. En 1612 escribió un tratado sobre las manchas solares. En 1614 un cura florentino lo denunció y Galileo escribió una extensa carta sobre la irrelevancia de los pasajes bíblicos en los racionamientos científicos. A principios de 1616 se prohibieron los libros de Copérnico y el cardenal jesuita Roberto Belarmino le ordena que no defendiera el concepto de que la Tierra se mueve. Galileo no tocó el tema durante algunos años. En 1632 Galileo publicó su gran obra Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde exponía la cosmología de Copérnico, por lo que la Inquisición lo llamó a Roma con la intención de procesarlo por sospecha grave de herejía. En 1633 lo obligaron a retractarse y fue condenado a prisión de por vida a sus casi 70 años, pena que fue sustituida por arresto domiciliario en su casa de Florencia. Los ejemplares del diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo fueron quemados e ingresó en el índice de libros prohibidos hasta 1728. La última obra de Galileo fue Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, publicada en Leiden en 1638. En este mismo año, Galileo pierde la vista. El 8 de enero de 1642, Galileo Galilei fallece a los 77 años por muerte natural en su casa de Florencia. Sus restos descansan en la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia. Galileo Galilei es considerado uno de los padres de la ciencia moderna, debido a sus contribuciones a la física y la astronomía. Su trabajo sentó las bases para la revolución científica y cambió la forma en que comprendemos el universo. Interesante, ¿no? Biografismo Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.